El senador por la región de Los Lagos, Iván Moreira, eludió y lamentó la determinación de la aerolínea y pidió a las autoridades en el nivel central interceder para que el servicio se restablezca una vez superada la pandemia. El legislador indicó que esta determinación de la aerolínea Latam afecta gravemente el turismo y la conectividad del archipiélago. Moreira señaló que le pidió formalmente a la ministra de Transporte y a su subsecretario que interceda ante la línea aérea Latam luego de su decisión de retirar sus instalaciones del aeropuerto Mocopulli y de sus oficinas en Castro, situación que aseguró también puede ocurrir en Osorno. Sabemos perfectamente que Chiloé había ganado mucho en conectividad aérea. Cuatro vuelos semanales de Latam viniendo a Chiloé. Personal calificado trabajando tanto en el aeropuerto como también en la ciudad de Castro en sus oficinas. Esta es una gran pérdida para Castro, para Chiloé en cuanto a conectividad. Por eso le hemos pedido a la ministra de Transporte y al subsecretario que intercedan con la empresa para que en un corto plazo se revierta esta situación. Con esto perdemos todos, porque el atractivo de Chiloé se basa en la conectividad, en los contactos y contantes vuelos aéreos. Iván Moreira dijo entender la situación por la cual está atravesando el país y la empresa, pero solicitamos, dijo a la autoridad, que interceda con la finalidad que esta situación sea momentánea mientras dure la pandemia. Junto con esto, el representante de la región en la Cámara Alta agregó que Chiloé, Osorno y el país habían ganado mucho en conectividad al tener varios vuelos semanales. Estamos preocupados de esta situación, por eso le hemos pedido a la ministra de Transportes y a su subsecretario que intercedan por Osorno, porque nosotros sabemos que la empresa está haciendo una serie de estudios y evaluaciones, que producto de la crisis hay algunas rutas que van a tener que suspender indefinidamente. La preocupación nuestra es lo que representa la conectividad de los vuelos que hay hacia Osorno, de tal manera que una decisión de esta naturaleza en un futuro cercano tendría consecuencias tanto para la conectividad como también para el impacto en la economía y el turismo. Finalmente, el gremialista indicó que durante los últimos días se ha conocido que la empresa ha determinado finiquitar a trabajadores en sus oficinas ubicadas en la ciudad de Castro, lo que agudiza aún más el creciente desempleo en la región de Los Lagos.